Muy buenas amigos, amigas y suscriptores, bienvenidos una vez más a este grande y maravilloso mundo El maravilloso mundo de la panda de ladrillo Y que os traigo en el vídeo de hoy Pues hoy os voy a traer varias cosillas, entre ellas un set de Lego, evidentemente Set Halloween que ha sacado este año, bueno ha sacado varios El que más me ha gustado, el que más me ha parecido auténtico, simpático, bonito Que si queréis ver pues a continuación pues seguís el vídeo Otro día os voy a sacar unas pequeñas imágenes del otro día que estuve en una pequeña exposición de aquí de la casa de México Relacionado con el día de muertos, el altar de muertos Yo os voy a poner unas imágenes que estuve viendo Llama mucho la atención la fachada, es cuando más llama la atención lo que es este edificio de la casa de México Cuando llega el día de muertos porque lo que es adornan toda la fachada Y luego por dentro pues ponen pues todas estas cosillas También os voy a traer un paquete que bueno no es el paquete que yo estaba esperando Que no me ha venido especial de Halloween Así que no sé qué haré con él, bueno no sé si guardarlo o lo enseñaré más adelante cuando venga Es un paquete muy necesario para los que somos coleccionistas de ciertos productos Vienen muy bien pues os lo voy a enseñar al final del vídeo También deciros que si queréis ver más vídeos de la panda de ladrillo Lo que es relacionado con el mundo de Halloween, dioramas, minifiguras Pues cosas que hice en su día Abajo en los comentarios y en la descripción os dejo el link de las vistas de reproducción De lo que es el tema de Halloween Lego de aquí del canal de la panda de ladrillo Vamos a ver pues todo el contenido que tengo preparado para el día de hoy Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer si no os lo queréis perder ¿Qué tenéis que hacer? Casa de México aquí en España es una plataforma, sociedad civil conjunta con el gobierno Para promocionar lo que es México aquí en España Lo que es el edificio forma parte de la Embajada de México Y ahí se encuentra en Alberto Aguilera número 20 Por si queréis ir a ver cosillas allí relacionadas con las cosas de México En especial estos días de Halloween que tienen lo que es todo el edificio Adornado pues con motivos de lo que es el Día de Muertos El altar de Muertos también pues llama bastante la atención Que por eso yo me fijé cuando pasaba por allí Y dije anda pues voy a ver y voy a hacer una foto para que mis suscriptores Que la mayoría de vosotros sois mexicanos Que le echéis un vistazo pues como lo tenemos aquí Tema México-España Tenemos ahí un pedacito vuestro ¿vale? Aquí en Madrid Dentro vídeo Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión con una pasión tan fuerte Ay, 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 ay Ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando Yo sigo gozando Y antes de pasar a ver pues cómo es este maravilloso set que Lego ha sacado este año con motivo de Halloween Aquí os enseño un paquete de Amazon que abriré al final del vídeo Es algo pues muy necesario para los que somos coleccionistas Nos gusta coleccionar cierto tipo de colecciones Vendrá muy bien, si queréis ver qué es pues ya sabéis esperaros al final del vídeo Es algo muy guay, muy necesario que no he abierto que hace pues una semana así que ha venido Pero quería compartirlo con vosotros Vamos a hacer el vídeo y al final os lo enseño Aquí tenemos este fantástico set que está muy chulo, muy bonito Yo lo veo un set, lo podemos utilizar para Halloween pero luego con unas pequeñas variaciones Pues si nos gustan los animales podemos tenerlo pues para hacer otro tipo de pequeño diagrama Voy a abrirlo, lo voy a armar y vamos a ver pues qué tal es así en persona de tú a tú La verdad es que me da pena abrir la caja pero es que hay que abrirlo y hay que armarlo Y esto hay que dejarlo pues adornando nuestros motivos Halloweenieros Este de aquí no me gusta, este no me gusta Pero este está muy guay, voy a abrirlo Aquí tengo el set ya armado, es un set muy bonito Y he de deciros que para ser pequeño no es un set fácil ya que pues se compone con piezas muy pequeñitas Hay que seguir al dedillo pues lo que sería el instructivo Es muy chulo y como podéis ver pues bueno ahora es Halloween, tiene motivos de Halloween Pero luego podemos hacer los motivos que nos den la gana Yo ya se me está ocurriendo alguno que no sé si en un futuro pues a lo mejor se me ocurre hacerlo y enseñarlo Mira, es fantástico, no ocupa mucho espacio, están muy bien hechas lo que es el tema de la calabaza Mirad, aquí que se mueve la tapa El ratón también, el gato, están muy guays Y la calabaza me ha gustado lo que es el sistema de construcción que tiene Está muy bonita Se puede utilizar este sistema pues para hacer más calabaza si tenemos las piezas aunque sea sin el ratón Y es un set que recomiendo mucho porque no es un set que cueste mucho dinero Es muy pequeñito, muy manejable Y una vez que a lo mejor pues no queramos tenerlo expuesto pues lo podemos guardar en la caja sin problema porque cabe O sea, está muy guay Ahora no os vayáis pues que os voy a enseñar el paquete que me vino de Amazon que os puede interesar Después de haber hecho ya este pequeño set que recomiendo mucho Ahora voy a abrir este paquete que es algo que os puede interesar Lo he conseguido en Amazon, era algo que tenía ganas de traerlo porque bueno es necesario para los que coleccionamos este tipo de producto Que ahora lo veréis y bueno pues vamos a ver que tal lo vi hace tiempo Y bueno pues el otro día ya se me había olvidado me crucé con él por Amazon Y dije pues mira ya que estoy aquí pues voy a traerlo ya que pues bueno mi colección va creciendo respecto a este tema de tipo de colección Viene con dos paquetes de cartón Me ha costado abrirlo, venía muy bien protegido y eso está bien porque eso es que viene bien envuelto Y bueno vamos a ver que es lo que he traído Y mirad Diréis ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Bueno pues esto que veis aquí Son protectores de cajas de Funko Son me parece que 10 cajas que he comprado pero hay paquetes de más cantidad Y lo que se hace es armar esta caja para dentro meter la caja con su Funko y que esté protegida la caja junto al Funko ¿Es enfermizo? Sí Pero es que las cajas se van deteriorando poco a poco aunque las cuides bien, las tienes expuestas Las va dando el sol, el polvo, la humedad y como es cartón al final terminan deteriorándose Entonces si te gusta coleccionar y te gusta tenerlo bien pues recomiendo este tipo de cajas Que lo que hacen es proteger la caja y el Funko Ahora no la voy a armar, no la voy a abrir porque me gustaría hacer pues otro vídeo Para que viéramos como quedan todos los Funkos que tengo que no son muchos Pero voy teniendo algunos para protegerlos y que estén bien protegidos Para que pues duren más en el tiempo lo que es la caja también que también me gusta y mola Después de todas estas cosas que hemos visto espero que hayáis disfrutado un poquito de todo De pues todo lo que he puesto en el vídeo Espero que me llegue pronto lo que pues encargué para lo que sería el día especial de Halloween Que no ha llegado, no sé si guardarlo para el año que viene o qué haré, ya depende Me da pena, me da pena una cosa muy chula y muy bonita Pero pues no ha llegado cuando tenía que haber llegado para hacer este vídeo Pero bueno, hasta aquí mi vídeo de hoy Espero que os haya gustado, que os haya entretenido Y que me despido de todos vosotros Hasta un próximo vídeo Adiós Adiós